Mira, nosotros de manera interna en la Liga, la idea nuestra es que el segundo fin de semana de agosto retomemos los horneos que ya habían empezado. Todo depende también, mira, la semana que viene queremos juntarnos con los clubes de la B, con los clubes de la A, para ver cómo están y su opinión acerca de esto. Y bueno, todo depende, puede ser, de las disposiciones del gobierno. Bueno, que si te libera la competencia, si puede haber público. Así que son todas gestiones que ya se están haciendo para la vuelta del público, para la vuelta de la competencia. Así que en estos días, la semana que viene, vamos a ser más precisos en esto. A ver con las nuevas disposiciones, si ya se va a liberar el entrenamiento del fútbol, si se puede hacer amistoso, cosa que los clubes tengan casi un mes para prepararse y seguir con la competencia a mediados de agosto. En el 14, el fin de semana siguiente, pero bueno. Vos sabés que los clubes, yo con todos los que he hablado, la mayoría están muy necesitados de que vuelva la competencia. Claro. Porque es una necesidad deportiva y económica. Sí, sí, sin duda alguna. Me imagino, Gustavo, que estás en contacto permanente con la gente de la federación, que me imagino que también les vas comunicando qué es lo que se va avanzando en cuanto a las gestiones para que vuelva la competencia. Sí, sí, ya se están haciendo gestiones, más que nada, para irte a la vuelta al público, la cantidad de gente, a lo mejor pedir un poco más de lo que venía haciendo cuando se interrumpió el torneo. Pero bueno, son reuniones que hay que llevar adelante durante todos estos días, estas semanas. Y bueno, pero la idea nuestra, como te decía, de la liga, de la secretaría de torneo, de estar jugando a mediados de agosto, entonces el torneo de la A se termina tranquilamente en octubre, un poquito más largo el de la B, pero nos queda un tiempo como para hacer algo corto, ver cómo seguimos después y a lo mejor jugar todo de noche, viste que por ahí los calores empiezan a apretar y bueno, por ahí poder hacer algo nocturno, y bueno, son todas ideas que se están tirando como para tener un clausura también en el 2021. Claro, claro, claro. Lo que vas diciendo, la idea sería terminar este torneo de apertura y después se clausura hirviendo, quizás con un cambio de formato. Claro, ver qué formato, todavía no queremos aventurar nada hasta que no sepamos bien el día que vamos a volver con la competencia, ver bien qué tiempo vamos a tener. Así que bueno, en estos días vamos a tener más novedades. Bien, y obviamente que lo mismo, todo esto se va hirviendo después, pero en cuanto a lo que tiene que ver con inferiores, ¿se piensa seguir también con el torneo o por ahí hirviendo? Hasta ahora seguimos, continuamos con los torneos que habíamos empezado. Pero bueno, todo depende, viste, también, como yo te decía, viste, de la fecha, uno estima mediados de agosto, pero bueno, viste que esto es de semana a semana, viste que no se sabe cómo... Qué sorpresa me fue de parar esto, viste, que estamos ya medio como curados de espanto, siempre pasa algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Decían hace un par de años, vas a estar un año y medio sin jugar, como sea, los clubes cerrados no pueden, no van a aguantar, y bueno, vamos aguantando, vamos aguantando, nos vamos adaptando, y bueno, siempre ingeniándonos para poder salir adelante, viste, los clubes están haciendo magia, para vivir magia, te juro, vos no sabés lo que hacen. Sí, 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 eso te iba a preguntar, ¿cuál es por ahí la situación que vos vas viendo de los clubes? ¿Todos están más o menos entrenando? ¿Hay alguno que esté un poquito más complicado que otro? No, viste, todos están entrenando en la medida de lo permitido, viste que son burbujas de 10, es algo medio, qué sé yo, por ahí ya, cuando estás un mes con eso, ya es medio cansado, viste, si quieren los chicos jugar a la pelota, escúchame. Además, vos ves informalmente los campitos, bueno, las mismas canchas de 11, vos verás por ahí, todos los fines de semana hay partidos, ¿me entendés? Entonces, qué mejor que el gobierno se ponga a la fila con esto, y que autorizar la liga, que por lo menos sabés que ahí se cumplen todos los protocolos, todos los requisitos, los chicos están cuidados, ¿me entendés? Qué mejor que estén en la plaza jugando, pero bueno, ojalá que todas estas gestiones lleguen a buen puerto y tengamos fútbol oficial a partir de mediados de agosto. Seguro, yo creo que la respuesta ya la sé, pero en su momento se hablaba de que el fútbol sin público no podía volver el fútbol amateur, ¿cuál es tu opinión? ¿Es la misma? Sí, más vale, no podés, porque cómo hacen los clubes para solventar el gasto de abrir una cancha, pagar los árbitros. Se habían barajado otras opciones, que en el caso de que, bueno, no sé, que los chicos lleven dinero al partido, ¿viste? Pero, viste, ya es todo plata, 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 que se solucione, con un poco de público ya lo solucionaron. Así que, nada, yo creo que va a haber, va a haber, se va a liberar, que va a haber público, así que, bueno, somos bastante optimistas que en agosto tener fútbol con público. Seguro, seguro. Lo que se maneja es optimismo, porque por ahí uno que va viendo es que todos están pensando que en un mes tranquilamente puede volver la competencia, y bueno, es lo que todos estamos deseando. Sí, 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 sí. Yo lo que trato es siempre mirar para adelante y tener buena onda, digamos, ¿viste? Claro. Seguro. Gustavo, para ir cerrando la nota, te quería preguntar, ¿cómo está actualmente la Liga? Hace poquito han cumplido 90 años, me imagino que, bueno, es un año complicado también este, pero bueno, también con la alegría de poder cumplir un año más de funcionamiento. Sí, la verdad que 90 años la Liga, y sabés qué, ver todo lo que ha crecido estos últimos años, los jugadores, vos ves la cantidad de jugadores que salen, y bueno, eso motiva a los clubes también, motiva a invertir en inferiores, que realmente ahí está, yo creo que los clubes han entendido en estos años a dónde hay que apuntar para crecer, y bueno, lo han entendido, hay muchos clubes que están recibiendo mucho dinero por derechos de formación, ¿viste? Así que, gracias a Dios, es un crecimiento grande para los clubes eso. Se dieron cuenta, ¿viste? Que invertir en inferiores, la plata invertirla en capacitación de los profes, eso ha cambiado mucho a la época en que yo jugaba, ¿no? Creo que nadie recibía derechos de formación, todo eso no existía, y ahora hoy en día ya está reglamentado por FIFA, automáticamente depositan la plata a los clubes, en la Liga Santa Fecina hay muchos clubes que pudieron hacer muchísimas obras gracias a eso, y bueno, ahí está, ¿viste? Que hay que invertir un poco en inferiores y después los resultados vienen solos. Seguro, seguro. Y por último, en lo personal, Gustavo, también me imagino que contento, a principio de año fue reelecta tu gestión, tuviste fútbol que por lo menos, después se suspendió, pero por lo menos pudiste tener un campeonato a medias, y bueno, me imagino que contento porque la gestión sigue y van a continuar. Sí, 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 como te decía, más que contento, antes de ponerme contento, optimista, digamos. Claro. Que esto va a seguir, y bueno, la verdad que me tocaron dos años, que es insólito. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos pudimos arrancar los torneos, venían los torneos bárbaros, lindos, y bueno, espero que se ve todo igual en la continuidad. Seguro, seguro. Esperemos que así sea y esperemos que pronto podamos volver a tener fútbol, que es lo que todos estamos esperando. Te agradezco muchísimo, Gustavo, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por difundir la Liga Santa Fecina, ustedes también son una parte muy importante del crecimiento de la Liga, porque la verdad que los medios hoy en día nos dan una...